Hola mis estimados alumnos y alumnas, tengo ustedes la más cordial bienvenida al desarrollo de nuestra unidad didáctica 3 que se denomina confección industrial de prendas de vestir para caballeros con su primera actividad que es trabajar con la copia de patrón base, el proceso del tendido y el proceso de corte en tela de la camisa para caballeros con cuello de tirilla o cuello de vestido, para lo cual necesitamos pues nuestros patrones de la camisa en talla 40 con su canesú, la manga, su bolsillo, también vamos a necesitar la tiza sastre para poder delimitar los contornos de los patrones nuestra cinta métrica, la tela para la camisa, tijera y alfileres. En el proceso del tizado de nuestro patrón sobre la tela es que una vez seleccionado nuestra tela, seleccionado el patrón o la talla con la que vamos a trabajar vamos a ubicar en nuestra mesa de trabajo, vamos a ubicar la tela ya corteada al revés en la cual hemos ido ubicando nuestros patrones y definir bien que el metraje de la tela nos alcance para el corte de nuestro patrón de la camisa talla 40. Con la tiza sastre vamos a hacer el proceso del tizado, todo el contorno del patrón vamos a tizar. El tizado del patrón en la tela nos indica la ruta por donde vamos a coser. También le vamos a dar los centímetros para el doblez del vuelo o la basa de la camisa. Estamos dándole acá dos centímetros. A los costados hemos dado uno y medio todo el contorno. En la sisa hemos dado un centímetro y en el hombro hemos dado también un centímetro. Así para el patrón de la espalda el patrón delantero también tenemos todo ya tizado considerado los centímetros para la costura. Tenemos también el canesú al cual también le hemos dado el tizado, todo el contorno y el espacio para la costura. También tenemos ubicado acá la manga, ¿no? La manga de nuestra camisa en talla 40 y también ya tenemos preparado nuestro bolsillo para la camisa de caballero. Una vez terminado el tizado vamos a proceder al corte de la tela ya con nuestro patrón, ¿no? Una vez que hemos tizado en esta parte, por ejemplo, del delantero, también ya le hemos dado el doblez para el cruce de botón. Le hemos dado dos centímetros de doblez para el cruce de botón y le hemos dado también para la vista, para la vista interna, ¿no? Ya tiene ahí sus centímetros para la vista interna de la camisa con cuello de vestir. Y una parte que vamos a un poco a este, a hacer un, un, vamos a hacer un poco de este, una adaptación para la camisa de tirilla. Como acá ya está ya tizado, vamos a hacer esta parte en una camisa de, de cuellito de tirilla, lo que vamos a hacer que este cuellito sea bien redondito redondito y para poder hacer el cuellito de tirilla. El cuello tiene que ser redondeado, ¿ya? Y qué mejor si lo hacemos con nuestra regla francesa. Una vez que ya tenemos nosotros delimitado, vamos a proceder a cortar la tela. Para lo cual, pues, debemos de contar con una tijera filosa, ¿no? con mucho filo y para que no se haga cortes bien, bien precisos. Ya, entonces vamos a cortar todo el contorno donde hemos dado los centímetros para la costura de nuestra camisa de caballero en la talla 40. Bien, ya tenemos cortado acá la pieza delantera, la pieza de la espalda. Tenemos también acá el, el canesú o almilla, también se lo conoce como almilla, para armar nuestra camisa talla 40 para caballero. Tenemos también ya la manga, tenemos la, el bolsillo, entonces tenemos todo preparado y si podemos observar bien, nos falta armar, hacer el trazo del cuello de tirilla. Entonces vamos a hacer el trazo del cuello de tirilla. La explicación, ya podemos observar en nuestra pizarra, tenemos el trazo del cuello de tirilla, donde el contorno del cuello de tirilla es 35. A este total le dividimos entre dos y nos da 17.5, que es lo que vamos a hacer la primera parte del cuello, como un cuello sport. Y vamos a hacer en tela doblada, ¿no? Tela doblada acá. Vamos a medir la mitad que es 17.5, ¿no? Un rectángulo de 5 de ancho por 17.5 de largo, en la cual vamos a marcar también las, las mitades, ¿no? En esta mitad del lado derecho vamos a subir un centímetro. Subimos un centímetro y en la parte superior también subimos un centímetro y salimos un centímetro para dar esta forma, ¿no? Es una forma moderada porque también le podemos hacer más, más este, más curviado y más, más larguito la punta, ¿ya? Entonces, eso ya son estilos que da el confeccionista según al modelo que va a mandar al, al comercio, ¿no? Entonces, esto es el trazo de la primera parte del cuello de tirilla o cuello de vestir. El trazo de la tirilla, hacemos un rectángulo de 3 centímetros y de largo va a tener 7.5 más 2 centímetros, entonces es un total de 19.5, ¿no? En la mitad también vamos a subir al extremo derecho un centímetro, subimos un centímetro y con la regla semicurva le unimos a la mitad y acá en este extremito para que no sea un rectángulo se le da pues con la regla francesa para tejido plano se le hace la curvita, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las dos partes que vamos a armar para el cuello de vestir o cuello de tirilla. Bueno, a estos se le agrega, se agrega para la costura, ¿ya? Puede ser medio centímetro acá y en la parte inferior vamos a dar un centímetro para la costura, ¿ya? Para la costura, para la costura vamos a agregar el aumento para poder unir esta parte con la tirilla, ¿no? Acá también vamos a tener que dar los aumentos para la costura, ¿no? Este trazo solo es directo sin costura y también acá es pues tela doblada, ¿no? Para que no salga una sola pieza, ¿ya? El trazo del bolsillo, para esta talla tenemos un bolsillito que va a ser un prácticamente un cuadrado de 12 de longitud, 12 de longitud por 12 de ancho, ¿no? Y en la parte media del bolsillito medimos 14 para que tenga pues este extremo, ¿no? Este extremito así en el centro como una parte sobresaliente, ¿no? Como una puntita. Y este es el doblez del bolsillo. Acá también vamos a agregar para la costura, ¿ya? Porque este es un trazo directo sin costura. Entonces acá también vamos a tener que dar un centímetro para todo el contorno. Bien, entonces así para poder hacer el doblez y poder pegar pues ya este ubicar a nuestro bolsillo en la camisa talla 40 para caballero. Entonces ya luego terminado todo lo que es el proceso del corte en la tela. Para la siguiente actividad vamos a hacer ya la confección propiamente dicha de la camisa de caballero talla 40. Bien, mis estimados alumnos, nos estamos viendo para la próxima clase.